¡Es oficial! Jabairo Dilrosun es nuevo jugador de las Águilas de la América. Con un mensaje en sus redes sociales, el Club América anuncia la llegada de su nuevo refuerzo. El joven jugador de 25 años, proveniente del Feyenoord de Países Bajos, es un extremo derecho que también puede jugar por izquierda y se caracteriza por su buen dribbling. Jabairo es formado en el Ajax con experiencia en Manchester City, Hertha Berlin, Burdeos y Feyenoord. E incluso ha formado parte de la selección holandesa desde juveniles. Deseamos el mayor de los éxitos a Jabairo y que sus aportaciones ayuden al equipo para conquistar la 15. Recuerda suscribirte para seguir el vuelo de la B.